Corazón cobarde No llores por ella, no sigas sufriendo, no vale la pena Ella se ha marchado y solo te ha dejado, pobre corazón No alberga esperanza, no pienses en ella, trata de olvidarla De una mujer mala, no mereces nada, mucho menos amor No llores por ella, ella no te quiere No llores por ella, ella no te quiere Ella se ha marchado y solo te ha dejado, pobre corazón No llores por ella, ella no te quiere No llores por ella, ella no te quiere Ella se ha marchado y solo te ha dejado, pobre corazón No llores por ella, ella no te quiere ¡Adiós! 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 No llores por ella, ella no te quiere No llores por ella, ella no te quiere Ella se ha marchado y solo te ha dejado, pobre corazón ¡Adiós! ¡Adiós! No llores por ella, ella no te quiere No llores por ella, ella no te quiere Ella se ha marchado y solo te ha dejado, pobre corazón ¡Adiós! 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 Como no quieres que llore Pues mira que voy a llorar Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.